Después de 9 jornadas, el equipo de alebrijes de Oaxaca se encuentra en la octava posición de la tabla general de la Liga de Ascenso MX. Con la derrota en contra del Necaxa, los oaxaqueños descendieron 3 posiciones y en estos momentos se encuentran fuera de la liguilla pero a un puesto de lograrlo. La estadística arroja que el conjunto de la verde antequera tiene 4 partidos ganados por los mismos perdidos y un empatado, teniendo los partidos de visita como los que más le cuestan trabajo. Asimismo, cuentan con 10 goles a favor y 2 en contra, que hasta el momento los tienen en la octava posición con 13 puntos, lo que da una efectividad del 48.15%. En caso de ganar el siguiente partido, Alebrijes podría subir hasta la cuarta posición, solo 4 puntos los separan de Líder Mérida, que tiene 17 puntos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.